Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal esa semana? ¿Cómo ha ido? Hemos sostenido el ejercicio, lo hemos hecho ¿cuántos? ¿2, 3, 4 días? Yo os recomiendo que dejéis alterno entre media, un dígita y hacemos algo de activación, cómo correr, hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Hoy en día, incluso con el calor que hace, con salir a comprar y hacer una tarea en casa y ayudar un poquito, ya vamos a hacer esa recuperación activa entre sesión y sesión. Pero si os sentís en forma, podemos llevarlo hasta incluso 5, como si queréis 6 días a la semana, los más locos. Así que estamos hoy para hacer otro circuito nuevo y avanzar un poquito en esta secuencia que vamos a hacer de 4 o 5 semanas de ejercicio para ponernos a tope y terminar de quemar toda esa grasa y fortalecer al máximo. Así que comenzamos. Comenzamos el primer ejercicio. Para todos aquellos que no habéis visto los otros vídeos, vamos a sostener, vamos a coger 4 ejercicios y el reto va a ser sostenerlos durante un minuto y al finalizar vamos a hacer un minuto de descanso, por lo que vamos a tener 5 minutos entre ronda y ronda y vamos a hacer en total 4 rondas, por lo que en 20 minutos vamos a conseguir todos esos objetivos de los que ya hemos hablado con anterioridad. Primer ejercicio. La semana pasada hicimos flexiones con rodillas o incluso que vamos a levantar las rodillas para hacer flexiones normales, todos aquellos que ya tenéis la forma física y podéis hacerlo. Aunque tened en cuenta que es un minuto lo que hay que sostener en el ejercicio. Hoy vamos a progresar un poquito más. Y en esta posición, tened en cuenta, se llama posición de biel, ¿vale? Con las rodillas justamente encima de la cadera, la separación entre las rodillas, el ancho de la cadera y las manos lo mismo, siempre la misma técnica. La separación anchura del hombro y justo las muñecas debajo del hombro. Levantamos ligeramente, como podéis ver, las rodillas. Y de esta posición, giro y traigo la mano en esta posición. Podemos traerla aquí, podemos traerla aquí atrás o incluso podemos traerla aquí hacia delante. Lo que yo recomendaría, traerla aquí. Desde aquí, caigo otra vez lentito, ¿vale? 1, 2 y volvemos a la posición en la que se quede la rodilla un centímetro del suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genial, sostendríamos esto durante un minuto. Vais a ver como ya un ejercicio mucho más complicado que lo que son unas simples flexiones y va a cargar todo el cuerpo. Es un trabajo de cuerpo completo. El siguiente ejercicio va a ser algo básico. Muchos lo habéis visto. Es un jumping jack desde aquí en esta posición. Uno, dos, con una cintilla frontal. Uno, dos, uno. Otro minuto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer zancadas laterales. En esta posición empezamos, separamos el anchura y media de la cadera. Un poquito más y ahora bajamos hacia un lado, manteniendo la espalda recta. Extendiendo los brazos al frente y un kick frontal. 30 segundos una pierna y 30 segundos la otra. Sostendríamos durante 30 segundos y cambiaremos a la otra. Y el último ejercicio dentro de esta tirada vamos a hacer unos abdominales. La semana pasada hicimos la elevación de cadera y esta semana vamos a dar un pasito más hacia delante. Fijaros. Extiendo por completo aquí atrás y desde aquí subo y traigo las manos justamente, fijaros. Abro las piernas al subir y traigo las manos entre medias. Vengo aquí atrás. Uno, despacito atrás. Dos, tres. Importante, controlamos el cuello. Si nos cuesta mucho trabajo, vemos que tenemos molestia en el cuello, quien esté viendo esto y esté poniéndose con los objetivos semanales que estamos dando, podemos hacer lo siguiente. Simplemente tumbarnos. Paso un poquito de lado para que me veáis. Coloco una manzana e intento llevar las muñecas hacia las rodillas. Nada de mover el cuello y forzar las cervicales. Desde aquí atrás. Incluso podemos sujetarnos aquí si queremos y nos ayudamos levemente a subir y sostenemos un segundo. Fijaros la velocidad que lo hago, ¿vale? Con esto habíamos completado cuatro minutos. Vamos a un descanso cinco. Lo hacemos durante cuatro rondas. Veinte minutos en total. Y como ya he dicho, vamos a quemar más grasa, vamos a fortalecer mucho más y vamos a hacerlo en cualquier parte. Así que no hay excusas y quedaros ahí. Si os ha gustado este vídeo, una manita arriba y la semana que viene os traigo otro circuito. Gracias por estar ahí de nuevo. Gracias por ver el video.